Los titulares de Tarapoto Noticias llegan a ustedes por un gentil auspicio de CPEBAN, el primer instituto de banca y finanzas del Perú. Matrículas abiertas. CPEBAN. La Universidad Nacional de San Martín presentó a Huauqui. Es el nombre del ventilador mecánico diseñado para pacientes infectados por coronavirus. Los docentes de la Casa Superior de Estudios fueron los creadores del prototipo con el seguimiento de profesionales infectólogos. Primer caso de COVID-19 en Bella Vista alertó a autoridades de la zona. De inmediato, las personas que estuvieron en contacto con el paciente cero fueron sometidas a la prueba rápida. Desalojan a familias de vivienda alquilada. Padres tuvieron que buscar un espacio donde quedarse junto a sus niños y se acomodaron en una precaria vivienda de San Martín de Cumbasa. Juntas vecinales de la zona les dieron algo de apoyo para la comida de los más pequeños. Su prefecto de la banda de Gilgayo inspeccionó esta mañana selección de productos Calibuarma que a partir de lunes serán entregados a los padres de familia de las diferentes instituciones educativas. Rondas campesinas de Mayo Pampa intervinieron a cinco sujetos cuando pescaban con redes Enrico Uricocha, hecho que está prohibido. En apariencia lo hacían para vender. Sujetos fueron sancionados con ejercicios físicos. Policía Nacional y Ejército Peruano retuvieron un auto que trasladaba pasajeros desde Jaén hasta Sauce. El vehículo estaba repleto de personas que señalaron que iban a pasar cuarentena en dicho distrito. E-Salud realizó pruebas rápidas a todo el personal que labora en la zona de alto riesgo de la resta asistencial de Tarapoto. Familias de personas internadas en los penales piden que faciliten a Reos cobrar bono del Estado. Defensoría del Pueblo trasladó a Tocache a joven y su hermana de 13 años que dio a luz en el hospital en medio de la cuarentena. Los titulares de Tarapoto Noticias llegaron a ustedes por un gentil auspicio de CPEBank, el primer instituto de banca y finanzas del Perú en Tarapoto, Jiménez Pimentel, Sexta Cuadra. ¿Preocupado por tu preparación preuniversitaria de este año? ¿Cansado de los videos de Internet que no te ayudan? ¡Prueba nuestro programa virtual! Contamos con una plataforma de intranet, donde podrás descargar el material que nuestros docentes suben a la nube. También podrás dar exámenes virtuales y tendrás un control de tu rendimiento académico. Nuestras clases serán por medio del programa Zoom, donde nuestro equipo de docentes estará contigo resolviendo todas las preguntas y problemas de nuestra guía. ¡Ah! Y si te perdiste una clase, no te preocupes, contamos con una plataforma privada donde estarán todas nuestras clases. También contarás con el directorio de nuestros docentes para hacer consultas adicionales. Y si estás en el colegio, te apoyamos con tus tareas y trabajos. Informes y matrículas al 948-330-394. ¡Matriculate ya! Inicio de clases, 4 de mayo. Inicio de clases, 4 de mayo.